¡Suscríbete al canal! Bienvenida a esta nueva edición de Home Sweet Home. Como siempre con todo nuestro equipo trabajamos para mostrarles todo lo que es en el rubro de construcción, decoración aquí en Uruguay. Así que le damos comienzo a este programa. ¿Qué tal Facu? ¿Cómo estás? Un placer tenerte nuevamente aquí en Home Sweet Home. Y aquí otro año más en lo que es Expo Melilla. Que bueno, Arocontainer ya tiene una gran participación con lo que es la Asociación Rural del Uruguay. Y hoy participando de esta exposición. Que ya es ¿cuál año es el que van participando? ¿Segundo o tercero? Ya es como el tercer año. Bien, claro. Es espectacular. Que ya vienen acompañando. Y siempre con propuestas diferentes. Eso es lo que me encanta de Arocontainer. Siempre se está innovando. Siempre está haciendo cosas nuevas. Porque creo que lo que ustedes siempre se destacaron. Y me parece súper copado contarle al público esto, ¿no? De que siempre fueron como diferentes, ¿no? Porque han pasado por de todo ya. Que está bueno recordarle al público esta trayectoria, ¿no? Sí, hemos hecho de todo. De que empezamos, partimos de algo básico que eran los contenedores. Y después arrancamos a poner mucha idea, mucha cabeza para ir mejorando. Haciendo nuevos tipos de construcciones. Más rápidas, con menores costos, más accesibles. Más premium también. O sea, abarcando un público mayor. Inicialmente trabajamos con algo estándar. Después fuimos agregando nuevos sistemas. Como por ejemplo, primero agregamos los prefabricados. Después la unión de contenedores a prefabricados. Después pasamos al steel framing. Y después al steel framing transportable. Que es lo que estamos haciendo más hoy en día. Me llegó por ahí que van vendiendo más de 400 casas aquí ya en el mercado. Es un disparate. Sí, sí. Porque si uno se pone a pensar más de 400, es un montón. De esto estamos hablando de que son, bueno, estos sistemas que vos has mencionado. Hay una básica de ustedes que es la, como la vedette. Cuando empezó a no contarles que es la cabaña. Es la cabaña, sí. Que ahí está la mezcla. Bueno, que se está mostrando en imágenes. La mezcla de lo que son dos contenedores con un prefabricado. ¿No? ¿No es así? Ah, ahí está. Los dos contenedores. El prefabricado en medio. Que es una de las más vendidas siempre por lo que la gente más le ha gustado. La verdad. Claro, porque aparte es un precio económico. Y es algo básico que, bueno, tiene dos dormitorios. Tiene las condiciones como para una vivienda de playa o una vivienda para vivir. Sí, exactamente. Totalmente. Sí, exactamente. Y hemos hecho en todo el país. Te digo de... Sí, es que cenar por todo el país. Hemos hecho en Canelón, en la zona en que estamos. Hemos hecho en Maldonado, Rocha, Artigas, Rivera. O sea, en todo el país, todo el departamento tenemos una casa mínimo. Y Facu, lo que me parece que les trajo un poco a ustedes, las exposiciones son estos desafíos, ¿no? Que siempre que se exponen a una exposición, el público demanda el producto que ustedes están ofreciendo o mostrando, ¿no? Eso lo llevó a siempre traer una propuesta diferente, puede ser. Pero de cada propuesta salen unas cuantas a cada lugar, ¿no? Sí, sí. O sea, cada vez que hemos hecho algo para una exposición, lo que hemos notado son nuevas ideas y la gente después viene y te pide esa misma idea con algún cambio o muchas veces igual la copia porque llama la atención, les ha gustado. Y bueno, por eso siempre tratamos de renovar todas las exposiciones, por Melilla, por Prado, vamos cambiando algún sistema para ir mejorando y mostrando nuevos tipos de productos, ¿no? Y para ustedes es un desafío eso también, ¿no? Porque ves la aceptación del público, ves lo que la gente quiere, qué es lo que más le copa. Y bueno, todo va cambiando también, hay que adaptarse a eso, ¿no? Exactamente, sí. Como ustedes dirían. Claro, además mucho el contacto con el cliente, ¿no? Ir viendo cómo va evolucionando el tipo de construcciones que van buscando y en base a eso llegás a las ideas, ¿no? Ustedes tienen la forma de trasladar este producto a donde sea del país, como mencionabas recién y ahora con este mismo mecanismo que son como módulos, también es la posibilidad. Porque bueno, el contenedor sabemos que era una forma más práctica de trasladarlo, ¿el módulo es igual? El módulo es igual, es exactamente igual, lleva unos permisos que se piden, pero después el transporte es el mismo tipo de grúa, se lleva a cualquier lado del país, o sea, eso es igual que el contenedor. Y los metros cuadrados que se puede realizar este producto, infinitos. De cualquier medida, podés hacer, hemos hecho casa de 300 metros cuadrados a casa de 15 metros cuadrados, o sea, el cliente lo que quiera se hace, o en contenedores, o en estilo fremino, prefabricado. Facu, hoy estamos acá saliendo desde el mismo Expo Melilla este día sábado. Bueno, ya me imagino que ya vienen con dos, tres días de lo que es la exposición. ¿Cómo ha sido el resultado de la gente cuando llega a ver este tipo de casa? Porque ahora la vamos a mostrar, porque yo me imagino que está todo el mundo allá. ¡Queremos verla! Porque aparte, siempre los sorprendemos con los productos de ustedes. Pero, ¿qué es lo que la gente ha comentado? Mirá, lo que más hemos notado que ha llamado mucho la atención es el tipo de abertura. A la gente le gusta mucho las aberturas grandes, buena cantidad de luz, espacios amplios, un estilo bien minimalista. Y es lo que más ha llamado la atención, el tipo de las ventanas, después los revestimientos también. Y la verdad, la gente entra y se asombra. ¡Qué lindo! Porque entras en un espacio cómodo, amplio, bien distribuido, con buenas terminaciones. Y bueno, eso es lo que destaca, ¿no? Y sí, eso es lo que hace el trabajo de ustedes. Bueno, entonces vamos a conocerla, porque yo ya estoy muy contenta y desesperada por verla, porque me parece que es algo re lindo y es una cosa totalmente diferente a lo que venían haciendo. Sí, claro. Es otra cosa, es otra cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 lo que es el porcelanato, cerámica hasta arriba, porque normalmente la cocina siempre llega hasta un punto y ahí se termina pero claro, acá no hay muebles aéreos tampoco y aprovecharon todo lo que es la visión exactamente, aprovechamos todo lo que es la visión pusimos la cerámica hasta el techo quedó espectacular, la cerámica hermosa que va totalmente a tono con todo tipo porcelanato tipo mármol ¿eso lo eligen ustedes? en realidad sí, vamos viendo bien un catálogo de nuestros proveedores y vamos armando todo en base a lo que es la casa pero los gustos son de ustedes, de vos y tu padre son nuestros espectacular, felicitaciones y acá como ves, toda la mesada es mármol en granito, después todo mueble bajo mesada, con horno de potrar, el anafe acá no lo ubicamos porque este proyecto, el cliente lo quiera lo queríamos ubicar en base a donde quiera ubicarlo el cliente, que puede ser de este lado, acá en el medio claro, porque se usa la isla también se usa la isla, es tipo cocina americana que se pone el anafe en el medio pero eso a gusto si, mañana viene otro cliente y le encantó la casa pero quiere cambiar esto de lugar y ustedes se van a adecuar a lo que cada uno exactamente, a lo que quiera cada uno y le encantó la casa y le encantó la casa y bueno, es más que nada eso después el tipo de amolamiento también sí, y destacar la iluminaria eso también es un detalle súper importante yo he aprendido este tiempo eso mismo, ¿no? de que cómo cambia la iluminación en las casas hoy en día hay personas dedicadas a orientarte para lo que es la iluminación es muy importante la iluminación es que es lo principal cambia todo lugar nosotros cuando prendemos la luz de noche que está acá ahora armada de noche con las tiras LED tiene unas tiras LED azul que hace un buen contraste después esto que hicimos acá en yeso para darle un toque de luz acá sobre la isla o sea pensamos también mucho el tema de la iluminaria que es muy importante también y te cambia el hogar realmente visualmente ves otra cosa exactamente Llegó el mes del dormitorio a la cueva muebles roperos cómodas camas mesas de luz baúles y espejos todo con hasta un 50% de descuento y 12 cuotas sin recargo ropero de 4 puertas antes 36.600 ahora 21.990 pesos cama queen con cajones antes 34.990 ahora 18.990 pesos cómodas 6 cajones antes 14.900 ahora 8.990 pesos envíos a todo el país y hasta 12 cuotas sin recargo renová tu dormitorio sin moverte de tu casa la cueva muebles todo lo que buscas para tu hogar es todo lo que buscas para tu hogar todo lo que buscas para tu hogar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y después también pensamos mucho el tema de las cuartas, que queda un espacio libre en el medio, ya sea para poner una tele, para poner una tele y una estufa, algo también que íbamos a hacer, pero tal, lo dejamos más para ofrecerle a los clientes, no demuestra acá, era integrar la tele y abajo poner una estufa toda en hierro, cerrada con material, que también le da su toque en la tele y por eso pusimos la cuarta de lauda, bueno, una escala básica, un hueco en el medio. Y allá tenemos el baño social y el baño general de este lugar. Le va todo en porcelanato también, piso en porcelanato, para ir porcelanato, tienen una bacha de mueble con todo griferías en color negro. Está súper en tendencia negra, me encanta. Le da su toque, al igual que el bota negro también, es todo negro, después mampara de vidrio y bueno, y una ventana colocada horizontalmente para el tema de la iluminación y la ventilación, ¿no? Perfecto. Una ventana bastante grande. Este proyecto es de un dormitorio, ¿no? Este proyecto es de un dormitorio, exactamente. ¿Vamos a conocerlo? Sí. Vamos a mostrar. ¡Suscríbete al canal! Hacer una videoconsulta médica nunca fue tan simple. Asociate a Española Móvil, descargá la aplicación y con un solo clic accedé a tu videoconsulta con uno de nuestros médicos. Así de simple, así de rápido. Española Móvil es mucho más que una emergencia, es confianza en movimiento. Aquí en Uruguay, el vino es paisán, un buen amigo en tu mesa. Española Móvil, descargá la aplicación y con un solo clic acceder a tu videoconsulta con uno de nuestros médicos. Así de simple, así de simple, así de simple, así de simple, así de simple. Española Móvil, descargá la aplicación y con un solo clic acceder a tu videoconsulta con uno de nuestros médicos. Así de simple, así de simple, así de simple, así de simple, así de simple. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué diferente! Sí, quedó súper cómodo además, ¿viste? Salado. Tratamos de aprovechar bien los espacios sobre este lado. En este espacio que les sobró, aprovechamos para el ropero. Que tenemos a la gente de Tok Tok acompañando con los pruebes. Ustedes siempre negociando con los clientes. Vamos a hacer todos ápicos, me encanta. Eso para mí es espectacular. Es una sinergia espectacular. Eso es buenísimo. O sea, damos la opción al cliente. Sí, tranquilo. Poder equipar con amodulamiento, llamamos Tok Tok y ya... Espectacular. Ya hacemos conjunto. Me encanta, me encanta. Y acá te... ¿Y esto qué es, Facu? Me reintegría. ¿Qué es este producto? Mirá, es todo WPC. Es un material que ya viene así, en color negro. Se pone directo. Acá le hicimos todo un detalle con una tira LED en color azul. Y todo con ese tipo se nefan yeso. Que está embutido. Y vos esto lo ves de noche y se ve divino. Claro. Lo ves de lejos y se ve divino porque... Te da un toque de decoración ya aparte. Además hace un contraste con el WPC, el yeso blanco. Divino. Y queda divino. ¿Qué medida tiene este proyecto en general? Acá en total vos tenés 12 metros de largo por 4 ancho. O sea, tenés en total 48 metros cuadrados. Espectacular. Totales. Ya con eso tenés incluido el sobretecho arriba. Que el sobretecho se en línea con la casa y sobresale un poco hacia atrás por la caída. Y bueno, y como hoy te comentaba, esto sale armado de nuestra empresa. Se lleva al terreno y es agarrar, enchufarlo, lo digamos, la luz y el agua y queda funcionando. Espectacular. Es un sistema rapidísimo. Pacu, por ejemplo, acá estamos, bueno, en este metraje, lo que vos decías, con un dormitorio. Pero si el cliente quiere adicionar un dormitorio más, estos módulos permiten hacer eso, ¿no? Exactamente. Si se puede agregar otro módulo más, por ejemplo, podés agregar, no sé, un módulo de 3x4. Espectacular. Ponés una puerta para aquel lado, se agrega. O sea, eso se armando en base a lo que busque el cliente, ¿no? Al igual que este mismo espacio, podés reducir un poco el dormitorio, la cocina cambia la distribución y hacés un cuarto sobre el otro lado. Y acá estamos con un jacuzzi en lo que es el exterior. Que es importante que vos me comentabas también esto de que está en oferta acá por Expo Melilla, ¿es? Está en oferta por Expo Melilla, sí. Hay que aprovechar. Porque aparte es en la época para meterse en un jacuzzi, descansar los fines de semana con el calorcito y disfrutarlo, ¿no? Sí, además ya vienen con los hidrojet, bomba de calor, tienen luces, están divinos. Todo revestido en madera. Lo cargáis allá donde querés y lo llenáis de agua y queda. No, pero container te soluciona todo. Todos. Así que venga, vamos a pitar al público que se venga acá a Expo Melilla. Sí, sí. Porque acá lo están viendo con todas las imágenes de Cristian que por suerte los está mostrando, pero no es como vivirlo acá y estar acá. Así que hay que acercarse. Exacto, es otra cosa. Totalmente. En directo, otra cosa. Bueno, Faco, muchas gracias. Muchas gracias, Boca. Y bueno, hemos llegado al final de lo que es esta edición de Home Sweet Home. Esperamos les haya gustado, seguiremos trabajando mucho más. Así que los esperamos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!